Xbox ya soltó la sopa. ¿Recuerdan los rumores que platicamos la semana pasada? ¿Sobre la exclusividad de algunos juegos y demás? Bueno, hoy 15 de febrero se comunicó lo siguiente. Pa' que estén nerviosos o tranquilos, dependiendo. Punto número 1 y el que todo mundo estaba pensando, 4 juegos dejarán de ser exclusivos de Xbox. Phil Spencer, el director de la marca, no quiso especificar cuáles serán esos 4, pero sí dijo que serán juegos que tienen más de un año que se estrenaron en Xbox y PC. ¿Qué? Starfield e Indiana Jones quedan descartados. Dos de esos juegos reciben mucho apoyo de parte de su comunidad. Dos juegos que son las primeras entregas de sus franquicias y que ya llegaron a un buen potencial en Xbox. Franquicias que seguirán creciendo y que la idea es que con esta expansión a otras consolas podrán seguir mejorando. Otros dos juegos son más pequeños, que nunca se pensaron como exclusivas realmente, pero que se apoyaron dentro de la marca Xbox y que ya llegaron a su potencial tanto en la plataforma consola como en PC. Y se ve que hay potencial en otras plataformas. Así se aumenta el valor de esos juegos y que lo que se logre recaudar se va a reinvertir en esos mismos títulos para que se generen secuelas o en juegos similares. Phil cerró la parte de la exclusividad con esto. El objetivo de que estos juegos que son exclusivos de Xbox lleguen a otras marcas es generar más interés en la misma marca Xbox. Y que lleguen 4 juegos a otras consolas no garantiza que llegarán más en el futuro. Está en un veremos. Y no dieron fecha exacta, al menos hasta este momento, de cuándo van a llegar esos títulos. Simplemente dijeron van a llegar 4 y se van a anunciar en un futuro más detalles prácticamente. En cuanto a Activision y Blizzard que ahora pertenecen a Microsoft, hay noticias. Diablo 4 llegará a Game Pass a partir del 28 de marzo. Entonces sí, tendremos esta joya de los videojuegos disponible en este entorno. Otros juegos que les puedo recomendar para que se animen a probar Game Pass son Lies of P, que ya jugamos en el canal y está completo el gameplay. Dense una vuelta, es una absoluta joya esa cosa. Resident Evil 3 acaba de llegar, también está disponible Resident Evil 2. Hollow Knight, el recientemente aclamado PAL World. Y por supuesto, Forza. Siguiente punto controversial, el 3, la supuesta desaparición de la consola Xbox. Y aquí tenemos que decir que no, no se habló mucho al respecto, pero no va a desaparecer la consola. Lo que sí mencionó la presidenta de Xbox, Sarah Bond, es que para finales de este año tienen planeadas cosas nuevas e interesantes en términos de hardware. Y que ya están dedicando esfuerzos a la siguiente generación. Por último, punto 4, se habló del tema del streaming, la preservación de videojuegos y compatibilidad. Phil dijo que el objetivo es preservar las inversiones que hemos hecho todos los que hemos jugado en Xbox a lo largo de los años. Nuevamente, no dieron muchos detalles, toda la plática fue un poco por encima y muy veloz. Pero parece que a futuro van a expandir el tema de la retrocompatibilidad, no solo de los juegos, sino también de las partidas guardadas. Y la meta en general del entorno de Xbox es juega lo que quieras, como quieras, donde quieras o algo así. El punto es que se busca que el entorno sea muy amigable con el usuario. Y listo, eso fue prácticamente lo que se comentó en el evento del día de hoy, 15 de febrero de Xbox. Si quieren ver el video original de 22 minutos, ya está disponible en su canal. Y si tienen Xbox, pueden estar tranquilos. No hubo ningún anuncio completamente alarmante ni crítico. Y si no lo tienes, probablemente estés preguntándote cuáles serán los juegos que llegarán a tu plataforma. ¿Será Halo? ¿Forza? ¿Gears? ¿Algún otro? Dime tus candidatos allá abajo en los comentarios.